Música Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy para dar a conocimiento lo que son las electrobombas. Estamos con la empresa de Luis Vielva, División Agrícola. Esta bomba tiene la particularidad que gana dos metros de succión. Vale decir, esta logra succionar máximo nueve metros, a diferencia de las que hablamos de antes, que succionan máximo siete. Ya, perfecto. Gana dos metros más. ¿Esto es con doble tubo? No, esta no es una de aspiración profunda. Ah, ya, perfecto. Ya, ok. Pero también disponemos de presión. Y de un buen caudal. Es decir, buen caudal, buena presión y lo más importante, que esta bomba puede estar más alejada de la fuente de agua. En cambio, las anteriores tienen que estar muy cerquita de la fuente de agua. Ya, correcto. Ahora con la centrífuga. Esta centrífuga en Chile es... Que no es lo mismo que estamos hablando de la... Periférica. Periférica. Ya, es diferente la centrífuga a la periférica. Exacto. Estas bombas centrífugas que están, digamos, en cámara, tienen una particularidad re importante, que tienen doble impulsor. ¿Qué significa eso? Esos impulsores logran una presión altísima. Y estas bombas que tienen doble impulsor son apropiadas para los riesgos tecnificados, cuando la gente necesita regar por aspersión o con rotores pop-up. Ya, correcto. Estos elementos necesitan muy buena presión para que estos aparatitos funcionen. Los aspersores la gente comúnmente le llama pajaritos.